Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. El mensaje de la liebre. Cuento Bosquimano, seleccionado por Ana Griot. Un día Luna, viendo que los hombres vivían angustiados pensando en la muerte, decidió enviar a la liebre para que les contase la verdad. Los hombres y las mujeres han sido hechos a imagen y semejanza de él y por eso no mueren, sino que, igual que Luna, comienzan a menguar, a apagarse hasta desaparecer. Pero al poco tiempo, como Luna, vuelven a la vida grandes y resplandecientes. Pero la liebre se entretuvo por el camino y se le olvidó el mensaje de Luna. Cuando se encontró ante un hombre, comenzó a titubear. Eh, esto... Que me envía Padre Luna a deciros que... Que... Como él, menguaréis y os apagaréis hasta desaparecer. Pues sí, esto es lo que me ha mandado deciros Luna. Luego, la liebre se fue y regresó temerosa ante Luna. Cuando Luna se enteró del mensaje incompleto que había transmitido a los hombres, enfadado, la agarró de las orejas y la lanzó contra la tierra, partiéndole el morro para siempre. La liebre, dolida, cogió su manta, la calentó al fuego y, cuando estaba ardiendo, la lanzó contra Luna, provocándole quemaduras. Es por eso por lo que la Luna tiene manchas. Es por eso por lo que las liebres tienen el morro partido. Y es por eso por lo que los hombres y mujeres creemos que nos morimos. Hola, bienvenidos nuevamente a Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. En la anterior emisión, visitamos España en una cartografía literaria. Hoy, nos complace tener como invitado a Juan Carlos Casamayor, editor y dueño de la editorial Páginas de Espuma. Quien atenderá hoy nuestra entrevista. Juan Casamayor nació en Madrid en 1968. Es licenciado en Filología Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, donde también realizó su doctorado en Literatura Española del siglo XVIII. En 1999, funda, junto con Encarnación Molina, Páginas de Espuma. Sello independiente que se ha convertido en la editorial de referencia en el género del cuento en castellano. Juan, agradecemos su compañía. Bienvenido a Brevísimo. Cuéntenos, por favor, qué opina del género breve o de lo que en este programa hemos denominado trazos o literatura breve y en la que se pueden circunscribir varios modelos como minificción, haiku, epífanos, aforismos, entre tantos otros. Las formas breves como el haiku, el aforismo o el microrelato son piezas literarias que se sustentan dentro de la elipsis, el silencio, la sugerencia. Son las que requieren del escritor o la escritora una gran destreza en esa economía de recursos. Precisamente en lo no dicho, precisamente en lo sugerido, está la valía de estos textos. Muchas veces los empuja a romper las costuras de los géneros. Un microrelato podría ser una esencia narrativa, así como el haiku podría ser la poética y el aforismo casi ensayística. Pero son intercambiables estas etiquetas y esto forma parte de la propia naturaleza de la forma breve. ¿Cree usted que la literatura breve cambió la forma en que las personas se acercan a la lectura? ¿Y si es así, de qué forma lo ha hecho? Por supuesto que estas dos primeras décadas del siglo XXI han subrayado algo que apuntaba a la segunda mitad del siglo XX, que ha sido la ruptura de las costuras del género del cuento en sus fórmulas más tradicionales y más decimonónicas herederas de Poe Hachov. La reinvención del cuento, la disolución de los géneros y las nuevas estrategias, tanto formales como de contenido, ha hecho que el cuento del siglo XXI siga avanzando y siga evolucionando y goce de muy buena salud. Podemos decir que es un gran momento creativo y en ello tiene que ver mucho la visibilidad de las escritoras latinoamericanas actual. Ese rumor, esa creatividad que tienen sus madres y sus abuelas a lo largo del siglo XX, pero creo que ahora estemos en un momento de reflexión, de análisis, para recuperar y enriquecer todo ese discurso para los lectores y las lectoras. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. La felicidad Un cuento de Andrés Neumann, incluido en la antología de Microrrelatos, por favor sea breve, 1 y 2, de la editorial Páginas de Espuma y seleccionados por la escritora de Microrrelatos, Clara Obligado. Me llamo Marcos, siempre he querido ser Cristóbal, no me refiero a llamarme Cristóbal, Cristóbal es mi amigo, iba a decir el mejor, pero diré que el único. Gabriela es mi mujer, ella me quiere mucho y se acuesta con Cristóbal. Él es inteligente, seguro de sí mismo y un ágil bailarín. También monta caballo, domina la gramática latina, cocina para las mujeres, luego se las almuerza. Yo diría que Gabriela es su plato predilecto. Algún desprevenido podrá pensar que mi mujer me traiciona, nada más lejos, siempre he querido ser Cristóbal, pero no vivo cruzado de brazos. Ensayo no ser Marcos. Tomo clases de baile y repaso mis manuales de estudiante. Sé bien que mi mujer me adora, y es tanta su adoración, tanta, que la pobre se acuesta con él, con el hombre que yo quisiera ser. Entre los fornidos pectorales de Cristóbal, mi Gabriela me aguarda ansiosa con los brazos abiertos. A mí me colma de gozo semejante paciencia. Ojalá mi esmero esté a la altura de sus esperanzas y algún día, pronto, nos llega el momento, ese momento de amor inquebrantable que ella tanto ha preparado engañando a Cristóbal, acostumbrándose a su cuerpo, a su carácter y sus gustos, para estar lo más cómoda y feliz posible cuando yo sea como él y lo dejemos solo. Háblenos de los textos de literatura breve que viene editando para Páginas de Espuma. Menciónenos, por favor, algunos de esos escritores y el impacto de sus textos. Desde hace 20 años, Páginas de Espuma ha apostado por un concepto de doble orilla, doble orilla simbólica y geográfica. Nos han gustado publicar autores clásicos, por un lado, y contemporáneos, por otro. Dentro de esta línea contemporánea, escritores que tenían ya una trayectoria sólida, con varios libros a la espalda, y nuevas voces por las que había que apostar. En este sentido, por ejemplo, en este año 2020 hemos publicado en un solo volumen los cuentos de Thomas Wolfe, referencia inexcusable del primer tercio del siglo XX, la literatura norteamericana. Todo un autor fascinante, todo un autor que golpea a ritmo de cada cuento. Y me gustaría también, en la línea más contemporánea, reivindicar, esta es la palabra, reivindicar, a través de la antología vindictas, cuentistas latinoamericanas, coeditado con la UNAM, toda una parte ignorada, toda una parte silenciada e invisibilizada, que son las cuentistas latinoamericanas que escribieron y ejercieron su literatura desde cada uno de los países de nuestra geografía en español a lo largo del siglo XX. No era creíble, ni real, ni muy sospechoso que en el canon no hubiera cuentistas. Y sí que las hay, solo había que ir a buscarlas, solo había que leerlas, y solo había que congratularse, llenos de placer por descubrirlas de nuevo y sentir también una rabia inmensa por no haberlas podido leer hace 30 o 40 años en condiciones que al menos permitieran que distintas generaciones de lectores se sumaran. ¡Gracias! 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 Quería también que temáticamente uno de los espacios que más me está interesando como lector y como editor es el que están trabajando distintas escritoras latinoamericanas. Tenemos desde el gótico andino que Mónica Ojeda está estudiando y profundizando en su libro Las voladoras, donde ha conseguido congeniar una tradición milenaria folclórica y oral de la zona andina con sus intereses literarios que podemos encontrar en el resto de su obra. Me interesa mucho, por ejemplo, el actual acercamiento de lo fantástico y la experiencia del terror y del horror que puede ir desde una Samantha Sueblin, que es una maestra en la inquietud y el desasosiego, a una escritora más oscura, más terrible, como podría ser Mariana Enríquez. Como vemos, el cuento está de enhorabuena, sobre todo hay una base creativa absolutamente divergente, rica y que crea que cuando el lector entra en una librería puede encontrarse innumerables libros de cuentos donde tanto formal como técnicamente, como temáticamente, ese libro tenga muchísimo interés. En septiembre del año 2019, la editorial Páginas de Espuma publicó la obra titulada La Guerra, de la escritora argentina Ana María Ashúa, a quien hemos tenido la oportunidad no solamente de escuchar en vivo y en directo en brevísimo, sino también de leer muchos de sus relatos. En este, uno de sus últimos libros, la maestra del microrelato trae una historia bastante particular sobre una confrontación llevada a cabo en el siglo XX, específicamente en el año de 1932, en el continente de Oceanía, específicamente en Australia. Una guerra curiosa que ella titula y escribe de la siguiente manera. La Guerra de los Emúes En 1932, un comando de artillería armado con ametralladoras Lewis enfrentó a los 20.000 Emúes que devastaban los campos de trigo en Australia Occidental. Las grandes aves corredoras desplegaron tácticas guerrilleras, dividiéndose en pequeñas bandadas y utilizando sentinelas. Después del fracaso inicial, los hombres realizaron un segundo ataque en el que consiguieron su objetivo, matando a 986 Emúes, con un gasto aproximado de 10 cartuchos de ametralladora por baja confirmada. Se calcula que otras 2.500 aves recibieron graves heridas que podrían haberles causado la muerte. Pero los Emúes no se extinguieron. De la misma manera, proponemos un ataque controlado contra la humanidad, capaz de contener sus avances y proteger nuestros cultivos, limitando su expansión demográfica sin necesidad de extinguir para siempre a una especie tan interesante de la que todavía tenemos mucho que aprender. Y compártanos un poco de cómo responde el público a este tipo de literatura. Pues el público responde al cuento como responde a cualquier otro tipo de literatura. Toda la vida hemos deseado que nos cuenten historias y estas historias pueden adquirir formalmente la lectura de una novela o la lectura de un cuento. Si estamos ante buena literatura, bien sea a través de la novela o el cuento, el público responde bien. Si son buenos cuentos, responde bien. Si son malos cuentos, no responderá. Después de más de 20 años editando solo cuento en páginas de espuma, ya me cansé de dar la contestación de por qué el cuento, cómo reacciona el público al cuento. Porque partiendo de una calidad literaria, a partir de ahí la industria editorial es la que genera también esa respuesta. Por lo tanto, lo que sí se puede constatar es que a lo largo de estas dos décadas ha habido un creciente interés e incremento, interés por la lectura del género. Cada vez hay más espacios donde se puede compartir las lecturas de cuentos, donde se puede conocer la creatividad del cuento, donde se puede incluso técnicamente aprender a escribir cuentos. Por lo tanto, la respuesta del público es muy buena y podemos tener gente que lee voces nuevas muy poco conocidas con libros de cuentos muy interesantes, a grandes éxitos como puede ser Alice Munro o Lucía Berlín. Y siempre están esos clásicos, desde Edith Wharton a Henry James, desde Edgar Allan Poe a Chekhov, para seguir creando cuentistas. La sirena, declara obligado. El pescadero exhibía una sirena dentro de una pecera. Ella, ajena al tumulto, masticaba con sus dientecillos afilados peces de plata que el hombre lanzaba de tanto en tanto al tiempo que gritaba, —¡Compren! ¡Compren una sirena! ¡La única en el mercado! —¡No le da vergüenza! —dijo una mujer. —¡Vender a esa pobre chica! —¡A cuánto el kilo, jefe! —¡Se la pongo más barata que las sardinas! —¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cómprame ese pez! Con desplicente impudicia, la sirena exhibía su torso de diosa mientras abría las balbas de un marisco palpitante. Brillaba la cola de plata donde un rebullir de escamas se entretejía con algas. —¿Y por qué la vende? —¡Muerde, mamá! —Estoy cansado de ella. No hace más que comer, bañarse y dormir. Además no habla. Y por las noches... La sirena lanzó una mirada de indiferencia. No parecía tener más de quince años. —¡Pues quiero la mitad de arriba! —¡El kilo de una mujer es más caro! —¡Mire! ¡Mire qué cuerpo! ¡Qué cara! El pescadero afilaba su cuchilla. —¡No sea animal! —¿No pensará mutilarla? —¡Es usted un cerdo! ¡Una bestia! —¡Señoras! ¡Largo de aquí! ¡Me están estropeando el negocio! Ahora la sirena mordisqueaba un salmón. Por encima de la carne desgarrada, su mirada lasciva recorría a los compradores como si comprendiera, en su desdén infinito, su superioridad de diosa. El pescadero la miró y pareció reflexionar. —¡Venga! ¡Basta por hoy! ¡Fuera a todos! ¡No la vendo! ¡Al fin y al cabo, es mi mujer! —¡Mira qué casarse con un pez! ¡Con una menor! ¡Qué precio para el pescado! ¡Habría que denunciarlo! Tendida sobre el género, la sirena estiró su cuerpo como si quisiera ofrecerse a todos los hombres del mundo. De pronto comenzó a cantar, una bataola marina. Casi un hedor punzó el mercado, escoró en los corazones, y, por un momento, todos los hombres la desearon. Amar a una sirena, naufragar en su abrazo. ¡Oh! ¡El remolino, la ola, la intensa marejada! El pescadero estaba cerrando la tienda, y no bien desapareció tras el cierre del metal, se oyó un bramido, el sonoro aletear de la cola de pescado, un rebullir de escamas y jadeos húmedos. Luego, suspiros de hombre que estremecían la promiscuidad de las frutas, las carnes exhibidas. Por fin, la pleamar del silencio. Pobre chica, dijo una señora mientras se alejaba del puesto, arrastrando el carrito de la compra. ¡Hacerlo con un animal! ¿Cuáles son los retos al editar literatura breve, a diferencia de editar cuentos largos o novelas? El reto para editarlo es, primero, el de cualquier editor. Mantener, a base de coherencia, de calidad, un catálogo, y luego hacer un esfuerzo importante, porque el paradigma del libro está en permanente cambio últimamente, posicionar, visibilizar, comercializar y promocionar tu línea editorial. En particular, había bajo sospecha que el cuento no vendía, que no se podían crear proyectos editoriales en torno al cuento, y como se ha visto en los últimos años, esto no era una realidad. Es decir, se puede crear un proyecto editorial en torno al cuento como Páginas de Espuma, ahí está, más de dos décadas trabajando en ello. Pero también en los últimos años, los grandes grupos han apostado por el cuento, y algunas de sus apuestas realmente les ha salido muy bien. Y luego no hay que soslayar un fenómeno actual del mundo de la edición, que es la explosión de editoriales independientes en los distintos países latinoamericanos. Pasa, por ejemplo, mucho en Colombia, como ha pasado en España, en Argentina o en México, y todo ese magma ha creado una bibliodiversidad que ocupa muchos intereses lectores, y entre ellos el cuento. Ahora, más que nunca, hay un gran momento de edición de libros de cuentos. Nos encontramos con magníficos escritores, con magníficas escritoras, y como hay una muy buena creación, hay una respuesta editorial evidente. A partir de ahí, pues bueno, como todo profesional dedicado al mundo del libro, en un momento donde el hábito de ocio y de consumo se diversifica en muchísimos intereses, la oposición del tiempo libre que tiene un lector en el año 2020 no es la misma que tenía en el año 2000, con la irrupción de redes sociales, televisiones y plataformas online a la carta. Todo eso ha hecho que haya que esforzarse como editor independientemente de que uno esté dedicado al cuento. Casa tomada de Edmundo Paz a Julio Cortázar y Ryan Adams Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Nos habituamos tanto que entramos a los 40 años y seguíamos viviendo en ella y nadie se daba cuenta. Venían algunos hombres a sacar los muebles de la casa, pasaban a nuestro lado y no nos decían nada. Irene se ponía muy triste, se acurrucaba en mis faldas y me pedía que les dijera que la casa no estaba en venta. Yo acariciaba su pelo y le pedía que se calmara. La casa se fue vaciando de muebles. Los primeros días nos pareció penoso. Tratábamos de recordar cuándo había pasado la casa a posesión de nuestra familia. Yo bailaba solo por el piso de madera y ella hacía como que firmaba los papeles de la compra. A partir de ahora, sería solo nuestra. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Ella me preguntaba qué había pasado en el auto aquella noche. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. ¿Qué pasó en el auto aquella noche? No lo sé, no recuerdo nada. Por favor, diles que la casa no está en venta. Yo la abrazaba y le pedía que se calmara. Cálmate, cálmate, cálmate. Cuando volvían las parejas jóvenes y las familias y paseaban por el saguán con mayólica y el comedor, la sala con gobelinos, la biblioteca y los tres dormitorios grandes que quedaban en la parte más retirada, la que miraba hacia Rodríguez Peña y por el pasillo con su maciza puerta de roble, Irene me insistía que les dijera que la casa no estaba en venta. Yo la besaba y le decía sonriendo, travieso, que podíamos disfrazarnos con unas sábanas y asustarlos. Después, nos echábamos en el piso de nuestro dormitorio y ella, mi amor, se perdía entre mis brazos y besaba mi alma. Luego salíamos a la calle. Nos tentaba irnos, cerrar bien la puerta de entrada y tirar la llave a la alcantarilla. Pero no podíamos. Y volvíamos y les gritábamos a todos que se fueran, que no tomaran la casa, que no estaba en venta. No nos hacían caso, pobres diablos. Y ella lloraba y yo le pedía que se calmara. Hemos llegado al final de esta emisión. Los invitamos a enviar sus brevedades al correo brevísimo2020 arroba gmail.com audios de máximo un minuto o textos que no superen las 200 palabras de extensión. Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como Brevísimo 2020. Mi nombre es Eri Carango. Agradezco una vez más a nuestro invitado, a quienes me acompañaron en la mesa de trabajo, Álvaro Tangarife, Andrés Correa y Mauricio Montoya. A todos ustedes por sumarse y acompañarnos. A la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda y a Jorge Benjumean el máster. Agradecemos también a Edwin Solórzano quien desde su estudio de voces Alas Volamos tu imaginación nos envía sus producciones. Pueden escuchar más de su trabajo en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Acompáñenos en nuestro próximo programa temático donde hablaremos acerca de las brevedades en la obra El Quijote. Hasta pronto. Brevísimo Un programa radial dedicado al relato corto Letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.